Ustedes Lilian Geoglanián, gente bella en este momento, este video, lo estoy haciendo con la intención de enviárselo a Estrellas, Estrellas Mayores, Ejecutivos y Silva, para que ustedes puedan compartir con todos los miembros de su grupo, esta posibilidad de esta nueva página que se llama My Young Living, ¿sí? Ustedes no lo pueden ver acá arriba porque yo hice mal la selección, pero ahora se los voy a mostrar y se los voy a enviar. ¿Ven que acá dice My Young Living? Datos, diría Facts and Information, Facts and Information, o sea, preguntas frecuentes e información. Entonces, esta es una paginita que hizo Young Living, acá hay una cantidad de información, pero yo no me voy a poner ahora a compartir con ustedes y que me voy a ir directamente a la posibilidad de hacerlo. Lo más importante es que ustedes tienen, dice Markets and Language, dice acá en inglés, yo lo estoy haciendo junto con ustedes, ¿ok? Y dice, ¿en qué lengua Young Living está disponible? Y dice, My Young Living Website automáticamente traduce dentro de la lengua primaria del suscriptor, del país del suscriptor. Quiere decir que yo van a ver ustedes ahora que voy a abrir mi cuenta y automáticamente va a aparecer en español. Espero que la traducción esté bien. Entonces, ¿ven? Voy a My Account y automáticamente me puso Bienvenido Lilian Guglanián Fontoura. ¿Necesitas ayuda? Por favor consulta nuestra sección de preguntas frecuentes. Y aquí en la sección de preguntas frecuentes, bueno, no está, no está la sección de preguntas frecuentes. Estaba todo en inglés. Muy bien. Se ve que eso todavía no ha sido traducido. Automáticamente me dio Español de España, ¿verdad? Dice, tú, My Young Living aún no has sido activado. Hemos visto que te has tomado una pausa, pero te hemos guardado el sitio porque yo ya lo había empezado a hacer y pensé, no, mejor voy a grabar un video para compartirlo, ¿verdad? Entonces, continuar. Hay que seleccionar el tema. O sea, ¿cuál es el tema central que vos querés que la gente vea cuando entren a tu página, a tu sitio web de Young Living? El Seed to Seal, nuestra promesa a las familias. ¿Sí? Hay otro de Seed to Seal. Y este dice, estilo de vida saludable. Yo elegí este. Quiero que empiece con este, la página. Dice, ya sabrás que el verdadero bienestar es mucho más que solo la salud física. Descubre un estilo de vida centrado en el bienestar con nuestras soluciones puras e integrales. Quiero darle ese toque a la página. Siguiente paso. Bueno, el tema es el siguiente. Tienen que empezar muy bien, pensar muy bien el nombre, ¿sí? Que le van a dar a la página. Porque, porque después no se puede cambiar. Y, evidentemente, yo ya había puesto nombre. Yo ya había puesto nombre y no era Lilian Ghego en la niña en fontagura para nada. Era Lilian Ghego. No sé por qué me lo cambió, porque yo puse Lilian Ghego y es ese el nombre de la página. Permitirle a los clientes que contacten conmigo, ¿sí? Mostrar mi número de teléfono, ¿sí? Mostrar mi dirección de correo electrónico, ¿sí? Acá está confirmar, número de teléfono, aquí lo pongo. Yo tengo autocompletar en la computadora, por lo tanto, si tenés un blog, ya lo pones. Si tenés tu dirección de Young Living, ya lo pones. Voy a poner mi dirección de Facebook. Ah, déjenme ir a mi página. Espero que no se me salga esto. Este, voy a copiar mi URL. Ya la estoy copiando. Que también es la página de Lilian Ghego. ¿Verdad? Ustedes algunas pusieron un nombre fantasía. Yo puse la página de Lilian Ghego. Cada uno pone... Bueno, sí, evidentemente, no se salgan. Abran otra ventana y vayan a buscar la información. Porque ya ven que aquí me lo volvió a cerrar. Lilian Ghego. Es que lo estoy haciendo junto con ustedes para que ustedes vean. Vas para atrás, te equivocas, lo empezás de nuevo. O sea, así es la vida, ¿verdad? Mostrar mi número de teléfono. Es este el que voy a mostrar. 655-368-85. Mostrar mi dirección de correo electrónico. No, Lighego no. Quiero Guerreros Aromáticos. No sé por qué ahora me uso Lighego. Ok. Guerreros Aromáticos. Está larguísimo. Pero como esto fue hecho hace mucho tiempo y ya quedó así. Y ahora ya es como una marca. La gente lo conoce por Guerreros. La gente de otras líneas, Crossline, nos conocen por Guerreros. Es... Ya le quedó el nombre como una marca. Entonces, aunque sea largo. Y hoy, en la época actual, le pondría otra cosa. Pues ya está. Ya quedó y ya. Es así. Dirección de Facebook. Le voy a pegar la dirección de mi URL. Bueno. Ok. Ok, Lilian. Genial. Voy a abrir otra ventana. Voy a ir otra vez a mi página de Facebook. Y voy a copiar la URL. Ya se dan cuenta lo que dice, ¿verdad? La había copiado. Y luego... Y luego copié otra cosa. Para que ustedes vean, acá en vivo y en directo, que esto le pasa a cualquier persona. ¿Ok? Y que no es algo que ustedes a veces creen que unos sabemos más que otros. Unos somos más tesoneros que otros. Twitter a mí no me interesa. Tengo Twitter, pero no me interesa. Dirección de Google, luego la pongo. Dirección de Instagram, luego la pongo. Pinterest, no me interesa compartir. La dirección de Google, la verdad que tampoco. No incluye una dirección web con su mango social. ¿Qué dice? Abre una copia de tu nombre de usuario y pégalo en el campo de texto correcto a continuación. Oh, no quiere que ponga una dirección web. Quiere que ponga el nombre de la página. Qué raro. Bueno, vamos de nuevo, Lilian. No hay problema. ¿Qué problema hay? ¿Cuántas veces nosotros vamos y hacemos una y otra vez las cosas sin ningún problema? Muy bien. Es la página de Facebook. Se llama Lilian Goblanea. Pero no entiendo, la verdad. Se supone que me tendría que pedir la dirección. A dirección de Instagram. Ahí la pondré después. No tengo ganas ahora porque lo que quiero es avanzar para mostrarle a ustedes. Entonces, ok, siguiente paso. No se puede cambiar el nombre que le ponen. Tienen que poner ese nombre. Del nombre que le ponen es el que va a quedar. Así que piensen bien qué nombre le quieren poner. Activar para permitirle a tu cliente para tus próximos eventos. ¿Quieres activar tus eventos? Sí. Siguiente paso. Ya casi has terminado. Por favor, vuelve a comprobar toda la información que has introducido antes de lanzar tu página. Bueno, miren cómo va a quedar mi página. Mi página va a quedar así. Enlace a mi página va a ser www.myaulivian.com barra Lilian Gego. Estilo de vida saludable. Aquí se van a ver los productos. Aquí ya me sale miembro bolso. Ya sale directo. Y aquí me da para editar mi perfil. Porque vieron que no le puse todas las cosas. Dice Renuévate y recarga las pilas. Más información. Beneficio de los miembros. Disfruta un 24% mis productos. Aquí se pueden ver todos los productos. Aquí la gente puede poner productos en el carrito. Aquí te da la posibilidad de contactarte con mí. Contactar a la gente con ustedes. Aquí se le pueden poner eventos. Que yo voy a poner el día de Young Living ahora. Aquí hay Sabi Mineral. Más información. Esta es la caratulita de la paginita que nos hizo Young Living. Y yo elegí, ¿verdad? Está bien. Todo está correcto. Siguiente paso. Enhorabuena. Tu página web Young Living ya ha sido lanzada. Muy bien. Ver sitio web. Entonces me voy. Y le voy a invitar a que todos hagan esto mañana. ¿Sí? No es la gran cosa la paginita. Yo la hubiera hecho de otra manera. Pero es gratis. Nos las hizo la compañía. No tenés que trabajar. Y por lo menos ya tenés una página. Después si querés. Tú te puedes hacer lo que tú quieras. Yo ya tenía una página. Una página con muchísimos seguidores. Esa página se perdió en internet. Me robaron el... Me robaron la URL. O sea, el dominio. Y ya no hice más páginas. Y dije, bueno. Voy a trabajar solo en redes sociales. Y listo. Pero ahora la compañía nos está regalando una. Y bueno. La vamos a usar. Entonces aquí se ven los productos. ¿Verdad? Mis productos. Ver todos los productos. Creo que mis productos. Yo puedo elegir qué productos quiero. Lógico. A mí me está saliendo de España. A las personas de México les va a salir de México. ¿Verdad? A las de Estados Unidos les va a salir las cosas de Estados Unidos. Obviamente. Déjenme ver si estoy bien en mi página. No. Acá. Acá. Acá estaba mi página. Muy bien. Después acá dice sobre Young Living. Debe hablar de Young Living. ¿Cuál es el beneficio de ser miembro? ¿Por qué Young Living? Hay que revisar que no tengas. Si quieres convertirte en miembro va a entrar ahí. Y va a entrar directo en tu cuenta, obviamente. Acá tenés que poner tus eventos. Ponte en contacto conmigo. Conviértete en miembro otra vez. Varias veces te lo dice. Así que bueno. Les voy a... Les dejo este video para que activen su página de My Young Living. Y les voy a dejar junto con el video el enlace para que ustedes hagan todo el proceso que yo hice. Que vieron que es muy sencillo. Y de cualquier manera siempre ustedes pueden volver. Fíjense que si yo toco en el logo de Young Living. A ver qué pasa. Me voy al home o a la página principal. ¿Verdad? Y siempre me está dando la posibilidad. ¿Verdad? De editar. Por acá abajo. Y si no hay eventos. Young Living. Seed to seal. Conviértete en miembro. Ponte en contacto conmigo. Productos sobre Young Living. Beneficios. Etcétera. Ya ven que está bastante linda la paginita. Y es gratis. Así que vamos con todo. Yo aquí entro en mi propia cuenta. Y puedo editar. ¿Verdad? ¿Qué me faltó agregar? Me faltó agregar Instagram. Me faltó poner una foto mía. Que me imagino que también la puedo poner. Déjenme averiguarlo y ya se los muestro cómo se hace. Voy a mi cuenta. ¿Ves? Enlace de mi página. Mis ajustes. Editar tema. Personalizar la forma en que se muestran. Fíjense que yo puedo hasta personalizar la manera en que se muestran las secciones. Evidentemente que yo puedo poner antes otra cosa. Si yo quiero poner la fundación supongo que también. Voy a editar mi información de contacto. ¿Sí? O sea que después puedo agregar aquí Young Living. Y aquí una foto. Entonces ahora voy a poner una foto provisoria. Ni siquiera sé si tengo una foto la verdad. Déjenme ver si aquí en el escritorio en temas del mes. Yo tengo aquí los temas que voy a trabajar ese mes. Puede ser que tenga alguna foto. Ven acá tengo a Marcelita. Las últimas que estuvimos dándole este reconocimiento. Me voy a poner la foto de Hell5. Nada más que por probar. A ver cómo cortar tu imagen. O sea voy a poner esta foto nada más que por probar algo. Cómo queda. Pero después pondré una foto mía. Obviamente ¿verdad? Que pondré una foto mía. Muy bien. Listo. Pongo guardar actualizaciones. Ya puedes ver los cambios en tu cuenta. Ok. Listo. Y fíjate una cosa. Dice. Otra cosa que puedes personalizar adentro es personalice el Enroll with me. O sea que puedes. Acá yo lo tengo desactivado. Lo voy a configurar. Vos podés configurar acá en este enlace que las personas se enrollen contigo. Suscríbete conmigo. ¿Verdad? Crear un kit de registro. Selecciona un kit de inicio, difusor. Mejora añadiendo productos. Configura un kit por defecto. O sea aquí vos vas a configurar qué kit le vas a ofrecer a la Persona para que se inicie. Yo le voy a ofrecer el kit de inicio de lujo con due drop. Lo voy a añadir. ¿Sí? Pero puedo poner otros kit también. No tengo que poner uno solo. Puedo poner más de uno. ¿Se entiende? Bueno. ¿Qué más dice acá abajo? Siguiente. Bien. Y puedo seguir poniendo cosas. ¿Ven? Puedo poner el baby lotion. Puedo poner el... Bueno. Voy a poner este morning star que me encanta. Voy a poner un read again que me parece genial. Estoy probando con ustedes. Después lo veo más tranquilo. Se dan cuenta que ustedes pueden personalizar los productos que le ofrecen a la persona. Siguiente. Puedes poner hasta 10 puntos. Voy a saltar el... Hasta 10 productos. Voy a saltarme. Perdónen que lo estoy haciendo rápido, pero si no el video se va a hacer eterno. Y ustedes lo pueden... Si la persona que tiene una mayor... Menos experiencia en moverse con este tipo de configuraciones, pues lo mira otra vez el video y lo mira todas las veces que quiera. Lo detiene. Lo vuelve para atrás. Etcétera. Fíjense que pueden seleccionar una carta en una imagen de bienvenida. Bien. Bienvenido a la familia Young Living. Bienvenido al bienestar verdadero. Si tú sirve una promesa con la que puedes contar. Bueno, yo después veo. Vamos a elegir. Bienvenido al familia Young Living y después siempre lo puedo cambiar. Ya estaba. Ya estaba agregado. Se ve que me adivinó la intención la página. Revisa tu paquete de registro. Bla, bla, bla. Muy bien. ¿Qué de inscripción recomendado? Yo les estoy recomendando el de lujo con Dewdrop. Y les puse algunos productos de mis productos favoritos, pero me da para poner nueve productos favoritos. ¿Ok? La dificultad en el caso mío con esto es que esta página sirve solamente para España, en mi caso, porque yo figuro como miembro español. Entonces, esto me va a ayudar a poder inscribir gente en España, pero no me va a dar la posibilidad de inscribir gente en México o en Estados Unidos. Para eso me tengo que hacer mi propio sitio web. Pero ya con esto es un avance interesante, ¿les parece? Para los que tienen solo básicamente un mercado, es genial. Bueno, vamos a hacer el siguiente para ver qué otras cositas hay por acá. Publicar, porque todavía no estaba publicado. Ya puedes ver los cambios reflejados en tu página. Ok. Y va a volver seguramente la configuración. Ahí está. Perfecto. Aquí te registro. Y listo. Puse tres. Después voy a poner más. Volver a la cuenta. Hay otra cosa más que me faltaba configurar, que es esto. El personalice, el enroll with me. ¿Sí? Vamos a mirar esto. Ah, no. Ya está. Era eso. Pensé que podías personalizar. Creí que podías personalizar el enlace. Editar información, personalicen. Bueno, les cuento. Lo más probable es que cuando las personas se inscriban acá contigo, se van a inscribir como registrador y patrocinador. O sea, que tú tienes cinco días para cambiar el patrocinador. ¿Cierto? Bueno, vamos a terminar este video mostrando cómo se ve la página. Bueno, acá va a estar mi foto, obviamente, ¿verdad? Este, si ustedes no quieren que lo llamen, este, no pongan llámame, pone otra cosa. O sea, o no pongan y pongan solo correo electrónico o contacto a través de Facebook o Instagram. Si ustedes no quieren, recibir llamadas telefónicas. A mí la verdad que no me gusta mucho recibir llamadas telefónicas, pero ahora puse esa opción para mostrarles a ustedes en el video. ¿Verdad? Y así se ve. Yo creo que tal vez podemos adentro configurar para que esto se vea arriba del todo al principio. Me gustaría más que se viera esto primero. Vamos a ver. ¿Tiene sonido? ¿Tiene sonido? Sí tiene sonido. Bueno, genial. Les agradezco mucho que hayan visto este video y espero que les sea útil y que mañana todas estén configurando su sitio web de Young Living. Un abrazo para todos.